Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más de Let's Play Day Iba a decir Kingdom Hearts de Resident Evil 2 Remake con nuestra queridísima Claire Y estoy nervioso, estoy un poquito nervioso porque acabo de terminar Kingdom Hearts 3, ¿vale? Ya lo acabo de terminar Y vosotros diréis, joder, madre mía, que rápido, es que me he llevado un día y pico grabándolo a fuego Y hostias, cuando lo veáis Hostia, cuando veáis el epílogo Hostia, cuando veáis todo Pero bueno, no voy a decir nada aquí Así que nada, simplemente que aún tengo que asimilar varias cosas y se me va la boca un poquito En plan, bienvenidos a un gameplay de Kingdom Hearts 3, no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? A ver, tenemos la placa de los stars Que era básicamente para ir arriba Ir a la... a la segunda planta Aquí, bueno, tenemos que ir seguramente a la biblioteca para coger el cuchillo Que es lo que creo que voy a hacer ¿Vale? Y luego pues ir A... Aquí tenemos todavía el dispositivo este Que todavía pues no podemos Vale, nada por aquí Vale Que lo que decía, que quiero ir a la biblioteca No quiero ir todavía Por las duchas No quiero ir todavía por las duchas, amigo Porque va a aparecer el puto... Va a aparecer el puto... Tyrant Y aún no quiero Ahora la cosa es Quiero venir por aquí Esta creo que era DCM Creo que era esta Sí, era DCM No, del subfusil Vale 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 Aquí quería venir yo Porque igualmente Hemos colocado el C4 ahí, ¿vale? Tenemos aquí esto Vale La cosa está Vamos a meter un rodeo Voy a bajar por el cuchillo Porque quiero tener Exacto Quiero tener algo aquí Lol A ver Amigos Cinco balas, tío Es que... Te caes Tú ya no te levantas ¿Segurísimo? Yo quiero que tú te mueras Vale Tú estás muerto del todo Esto Lo voy a poner ahí Porque quiero Hacerlo todo De un solo tirón Para cuando el Tyrant Haga su aparición Vale He cogido el cuchillo Almaceno este Vale, si tenemos aquí esto No pasa nada Lo único que tenemos La sala de arte Que aquí hay una hierba Está todo bien Solamente tenemos que acceder Ahora aquí Y aquí había una almacén de sábanas Que es la de diamante Aquí es de diamante Aquí tenemos la oficina oeste Con esta caja fuerte Que no recuerdo cuál era Oficina oeste... Es que quiero Quiero recordar Cuál era esta caja fuerte ¿Era 6, 2, 11? O esa era la de aquí arriba Fuera Uf, vale Vale, no te levantas En un tiempo ya Quédate ahí Bugueadete ¿Esta cuál era, tío? Era 9 11 8 No ¿Cuál era, tío? ¿Cuál era, tío? La tendré La tendré aquí, tío No, no, no Carta de una amiga Tutorial Vale, pues Dejarme un momento ¿Vale? Dame un segundito Porque es que son Las mismas contraseñas Son las mismas contraseñas Y... Y... Como que me... Ya lo hemos hecho En el de Leon Así que... Vale Era 9 9, 15, 7 Es... 9 15 7 Era 9, 15, 7 Coño La... Vale Me cago en la leche 9, 15, 7 Vale, vale Ya está, ya está Vale, pues esto ya está Nos falta encontrar tecla La última tecla de aquí Acceder a este sitio Que se accede por arriba Una vez que tengamos Acceso por aquí En el tercer piso Tenemos esto Para la medalla Tenemos que ir aquí Para conseguir la batería Y poder hacer eso de... De... De la de estos de los stars Para coger más armas y tal Vale, pues ya está Pues entonces Me cago en la leche Recarga a Claire En serio Tengo que gastar Contigo Cuatro putas balas De verdad que aquí No me dejo nada Ay, es que ni siquiera He encontrado una tecla Mira ese Bueno, pues nada Como ni siquiera Ni siquiera He encontrado Una mísera tecla Tyrant Es hora de que aparezcas ¿Verdad? Vamos a... Usar esto como USB Tocará correr bastante En este episodio Entonces ¿Ves como autoguarda? Porque Tyrant Aquí Ay, Tyrant Mira Maravilloso Debería de hacerle un quiebro Ay, granadas Bueno, ya le haré un... Bueno Vale Esto es necesario Circular interno Circular interna Mira, 9157 Esto ya lo leímos Por cierto Aquí Vale Cuando... ¿Os acordáis cuando conseguimos con Leon Aquella... Aquel rollo De película Y no volvimos atrás Para revelarla Revelaba Bueno, no mentir Miento ¿Os acordáis que revelaba una cosa? Era aquí En este cajón Lo cogíamos Y aquí Justo aquí en medio Una vez que se revela Aquí está Otro rollo de película Que es la foto De Rebecca Chambers En... En... En pose sexy Con su equipación de baloncesto Maldito Wesker No veas Nota de Leon Esto es nuevo, eh Claire, espero que leas esto Este sitio está plagado de monstruos Y ni rastro de tu hermano Sal de aquí lo antes que puedas Espero que te veras Que estés bien Tenemos estas balas Vamos a usar El USB Vamos a abrir esto Tengo hierbas, sí Tengo que equipársela 24 solamente Joder Solo 24 A ver Ah, esta es la carta de Chris Que esto ya lo leímos Claro, Chris nunca hablaría así Exacto Y tienes razón Me las tengo que llevar Estamos en bien Aquí hay una planta roja Y aquí... Joder Es que me lo tengo que llevar Me tengo que llevar esto Porque luego me va a hacer falta Una última vez Bueno, pues estamos completos Muy bien 3, 2, 1 Tyrant Sé que estás ahí Sal Míralo, si ya te veo Hola compañero Vale, estás aquí Lo cojo A ver si te puedo hacer un quiebro A ver si te puedo hacer un quiebro Vente, vente, vente No te puedo hacer un quiebro Es que te quiero No Uy, vale Te quiero hacer un pequeño quiebro Porque me quiero ir por aquí Porque quiero abrir esta parte Quiero desbloquear esta parte ¿Veis? Aquí esta es la de diamante Esta está desbloqueada Ahora la desbloqueamos aquí Abre aquí Vámonos Pero sube, hija mía Vale Combinamos Colocamos ¿Está aquí? Está aquí Ahora ¿Cómo eras tú? ¿Cómo eras tú? Tú eras Cabra Arpa Y pájaro Tú eras Cabra Arpa Y pájaro Puta madre No Hijo de puta Es que ahora tú estás aquí Y no quería Que me cogiera el zombie Post data Aquí ya no tenemos nada más La oficina stars Me vendría muy bien todo esto Pero ya volveremos Ya volveremos Ahora lo que quiero es Huir de aquí Es lo único Que quiero Huir De Aquí Para ello quiero Esto Vale Ok Eh Uff Supongo que Son seis balas ¿No? Si Vale Ahora Pam Pam Y Pam Vale A correr Oye Llevo Vale Abre 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 Vale Estamos aquí Ahora Dame un segundito Vale Dame un segundito Vale Ya estoy Disculpadme Vale Ah Espera un momento Dame esto Uh Diez Vale No ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Pólvora Ok Más pólvora Pues vamos a guardarla Vamos a meter esto por aquí Dame la placa Porque No sé lo que puede pasar No sé por dónde voy Vale Y tengo ahí munición de su fusil Así que Vamos a llevar la pipa Abre aquí Por favor Vale 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 Si Menos mal Menos mal que me traigo la placa Ahora hay que tirar top abajo Maravilloso Pin 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 Porque ahora Lo usamos aquí Bien Y es Silenciador Para Esto Si Es un silenciador Interesante ¿Qué es esto? Ah Una granada Vale Ya nos hemos deshecho De esto ¿Puedo aún Llevarme esto? Si Ah Y lo podemos descartar Ok Vale En azul Obviamente Esto está Cerrado Vale Vamos a subir arriba Por aquí no todavía Vale Vamos a subir arriba Vamos a reorganizar un poquito más el inventario Ok O no No Vámonos así Vámonos así Vámonos así mejor Si no tengo ganas yo de 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 esto A ver Ahora el combate es contra Eh Esa era Sherry Era una niña Así que esa es Sherry Aquí no hay nada No Pesa mucho Hola Tranquila No voy a hacerte daño ¿Te ayudo? Ven Dame la mano Necesitas ayuda Perdona No te he entendido Necesitas ayuda ¿Por qué? Está detrás de ti ¿Qué? Madre mía Virkin Uff Virkin A ver Recojamos cosillas Eso es para empezar Voila Hostia Uh Uh Te me re Te me re Virkin Te me relajas Virkin Matre mía ¿Por qué no paso? ¿Por qué no paso? Madre mía, madre mía, Birkin Abre el ojito ¡Hostia! Abre el... ¡No! ¡Punto el ojo, puto! ¡Vamos! ¡Hostia! ¿Ya? ¿Me lo he cargado? ¡No! ¡No! ¡Me Eartha! Pequeña. Estás a salvo. Ya paso. ¿De verdad? Sí, lo prometo. Todo está bien. Necesito que me bajes esa escalera. ¿Me ayudarás a buscar a mamá? ¿Tu mamá está aquí abajo? Creo que sí. Eso espero. Obviamente la madre de esta niña, de Sherry Birkin, es Annette Birkin y el padre, William Birkin. Vale, ahora vamos a recargar y recojamos lo que tengamos por ahí. Que es una hierba, creo, y ya está, ¿no? Creo que era una hierba y ya está. Creo, ¿eh? Ojo. Sí, ya está todo azul, así que ya está, se ha acabado. ¡Se acabó! Vamos, arriba. Hola, Sherry, cariño. Sí, sí, voy, voy. Dame un segundo. Cielo. Pólvora. Hierba verde. Mezclar. Vale, no puedo pasar por aquí. Vale, aquí pólvora, pero ¿qué hay más aquí? Que a lo mejor aquí hay algo más. No, no hay nada más. Vale, pues entonces... Sí, solamente es encender eso. Vale, pues entonces voy a coger la pólvora. Si no hay absolutamente nada más, cojo la pólvora y ya está. Estamos muy mal de munición, solamente de pistola, ¿eh? Y la pistola la tenemos que alternar entre la nuestra y el revólver. Porque me parece ser que solamente dan de revólver, tío, en este run. No nos dan de 9 milímetros. La pobre... Trabajaba, sí, pero... Nosotros no lo hemos cargado. ¡Uh! ¡Qué rico esto! Vale, pues... De momento... De momento... Vamos a guardar esto. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar esto aquí. Esto aquí. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar esto. Y esto aquí. Y vamos a guardar... Esto porque no tenemos... Porque no tenemos más balas. Literalmente, no tenemos. ¿Vale? No tenemos. No tenemos. Tenemos munición de su fusil. Que la vamos a coger. La vamos a pillar. La vamos a llevar. Y ya está. Done. Iremos así, ¿vale? Vamos a llevar... Vamos a jugar un ratito más. Más que nada para ver... Qué es lo que nos depara aquí. En el parking. Más que nada para ver... No. Vale Hay que hacer como con Leon Ir aquí, la tarjeta Ay, que no hay ¿Sabes? Y aparece Exacto Seguro que es por aquí Por aquí es donde vine con mi mamá ¿Cherry? He estado buscando, si acaso Uff Tienes que ser muy valiente para salir con todo este desastre Al suelo y manos sobre la cabeza No hablarás en serio El puto jefe Irons El jefe de policía Irons Un corrupto de Peapa Y comprado por Umbrella Uh, el café, tío Se me ha... Hijo de puta Tu nombre ¿Cuál es tu puto nombre? Claire Sherry Ven conmigo ya O dile adiós a Claire Vale, vale, ya voy Espero que me lleves con mi mamá Por supuesto No le escuches, está mintiendo Guau No me digas Cómo hacer mi trabajo Para Déjame Déjame Parece que nadie te ha enseñado modales Yo lo haré Así verás Déjame Y se le ha caído el medallón Ese medallón es importantísimo a Sherry Busca la tarjeta llave del garaje Vale Pero antes Baja Porque vamos a guardar partida Y vamos a dejarlo Justamente Por aquí De acuerdo chicos Así que Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar al canal Tan solo tienes que darle like a los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando suba un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo capítulo De Resident Evil 2 Remake Hasta otras cagales